Bienvenidos, este es el resumen de noticias para el día de hoy. El diputado del Partido Libre Ramón Barrios ha mencionado que muchos de los críticos de Xiomara Castro manipulan la conciencia, que luego se convierten en opiniones de quienes tienen un bajo de nivel formación política y son sensibles a esas manipulaciones. Esos críticos son los que en el pasado fueron cómplices y responsables de Juan Orlando Hernández. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, publicó las ñangaradas de la semana. Número 1. Los inectos del gobierno piden a privados de libertad entregue de manera voluntaria las armas que poseen en las cárceles. Número 2. Desde la presidencia culpan a los que no son de libre por sus fracasos en resolver los problemas del país. Libre nunca más. Ñangaradas. El diputado del Partido Nacional, Erasmo Portillo, solicitó al Congreso Nacional publicar en el portal de transparencia el listado de diputados propietarios y suplentes que han recibido bonos, subsidios o cualquier otro tipo de fondo. Y esta solicitud dice así. Estimado señor pagador especial, espero se encuentre bien. El motivo de la presente es para solicitarle de manera respetuosa que se publique en el portal de transparencia del Congreso Nacional el listado de diputados propietarios y suplentes del Congreso Nacional que han recibido subsidios, bonos y cualquier otro tipo de fondos, así como su respectiva liquidación. Esto es con el propósito de que los hondureños conozcan quiénes han recibido y a qué fin han destinado dichos recursos públicos, y así incentivar el uso transparente de los recursos públicos. Atentamente, Erasmo José Portillo Pinto, diputado por el departamento de Francisco Morazán. Propongo a mi Partido Libre y a sus máximas autoridades que busquemos la creación de una oficina para ayudar a resolver los problemas de toda la militancia, ya que tienen derecho a estar representados en un gobierno que le costó lucha, sudor y sangre. Es lo que ha recomendado Carlos Eduardo Reina, quien ha sido uno de los máximos dirigentes del Partido Libertad y Refundación Libre. Yo reconozco, apoyo y valoro los reclamos de la base de mi partido, porque todos los reclamos son genuinos y legítimos y son derechos a los que ellos aspiran. Pero yo les pregunto, ¿creen ustedes que hacen bien al cerrar un centro de salud donde van los más pobres de Honduras? Creo que no. Y propongo a mi Partido Libertad y Refundación, al máximo dirigente de nuestro partido, el presidente Manuel Zelaya, y a la presidenta Xiomara Gasto, que busquemos la creación de algún tipo de oficina partidaria que ayude a atender, a tramitar y a resolverle a nuestra militancia el derecho que tienen también a estar representados en un gobierno que les costó lucha, sangre y sudor. Ahí aprovechan, acuérdense que en Río Revuelto ganancias de pescadores, pero la naturaleza de la personalidad del militante de un partido revolucionario como Libre es gente que no ocupa que le digan qué hacer. Tienen criterios, pelean derechos, pelearon contra una dictadura, fueron objeto de mil amenazas, muchos de ellos fueron asesinados y siguieron adelante. Así que yo valoro la actitud vanguardista y rebelde de nuestra militancia, pero los invito a que también entremos en una dinámica donde le ayudemos a la gente y no le generemos más problemas que los que ya tiene nuestro pueblo. La conspiración a la que habla Xiomara es cuando aparece uno de los tres destinados presidenciales diciendo que él cuando gobierne va a quitar a todos los ministros. ¿Qué indica eso? ¿Y qué anuncia? Que van a quitar a Xiomara. Y eso es un atentado contra la democracia y es traición a la patria. Y el irresponsable de narrarla lo ha estado haciendo y lo ha estado diciendo. Y eso es algo muy, muy delicado porque hay otros sectores atrás de él que lo utilizan para decir eso. El congresista Mario Segura indicó que la bancada del Partido Liberal no tiene una postura sobre el proyecto de ley de justicia tributaria, ya que el mismo no ha sido enviado de forma oficial al legislativo. Lo que debe haber es un pacto tributario donde toda la sociedad opine y se cree una ley de beneficio para todos. Hay una crisis política en el país. Se le ha dado un golpe técnico al Congreso Nacional porque tenemos dos semanas de estar solo leyendo cuestiones tribales y no se están tocando temas trascendentales, aseveró el diputado oficialista Juan Ramón Flores. La ENE aún no muestra la solidez necesaria para que un instituto de previsión invierta los sagrados fondos de jubilaciones en ese rubro, expresó el diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Zumaña. La ENE aún no muestra la solidez necesaria como para que un instituto de previsión invierta los sagrados fondos de jubilación en ese rubro. Las represas deben ser ejecutadas, pero buscando otros modelos de financiación internacional a largo plazo. Con la descapitalización por inversiones de dursa rentabilidad y sumándole las proyectadas, difícil mejorar los beneficios a los derechohabientes. Hay que invertir los fondos, pero en operación 100% seguras. El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, Dagoberto Rodríguez, aseguró que accedió a una investigación de opinión pública, donde critica que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está por el suelo. Acabo de acceder a una investigación de opinión pública y la percepción de hondureños de la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y del Congreso está por los suelos. Cerca del 90% de consultados consideran que el Congreso Nacional no tiene ninguna credibilidad y un 73% creen que su junta directiva es ilegal. Indignado hondureña califica de basura a los colectivos de Libre por toma del Alonso Suazo. Hay días y realmente, créanme, que yo como persona, como ciudadana, me siento indignada, fíjense. No digamos la gente. Me duele el alma ver personas hasta de la tercera edad que vienen y a veces vienen sin puchica, tan siquiera sin comida. Y tal vez pueden decir, no, que quizás, que porque venden, no hombre, si Dios a uno siempre le da, pero pónganse la mano en la conciencia, la mano en el corazón, que tres pelagatos de mierda, de mierda, porque son de mierda, que no saben si la O es redonda, o es cuadrada, o es azul, o es roja, o es blanca, los tienen tomados de los huevos. No, hombre, y es tiempo de que vengan y digan esto se hace así, cual, que ministro de aquí, que ministro de allá, no, hombre, si la presidenta Xiomara Castro, entonces que se ponga viva. ¿Cuál es esa mierda de que cada vez que unos cerotes quieran venir a agarrar las ondas, las van a venir a agarrar? ¿Y la gente qué? ¿Cuál es el amor al pueblo? ¿Que van a estar jodiendo al pueblo cada vez que quieran? No, hombre, y es tiempo. Ellos sí, les pagan. ¿Y la gente qué? La gente tiene que estar viendo cómo hace para recibir una consulta. Y si no tiene dinero, o sea, ¿se van a morir solo porque a ellos se les da la gana? Es demasiada pendejada ya, ¿ah? Es demasiado que personas, personas realmente, que no tienen pero ningún tipo de estudio, estén peleando una plaza, ¿para qué? ¿Para qué están peleando plazas? Ya, hombre, que suelten la salud, que suelten la salud, que se pongan la mano en el corazón, que sean humanos, que sean humanos, que no sean tan basuras, porque eso se les puede llamar que son basuras, uno se siente indignado. Ver personas, imagínense que hoy vinieron unas personas del porvenir, a las dos de la mañana tienen que agarrar su bus para poder venir a una consulta y que no le den asistencia médica, no, hombre, es demasiado ya. El diputado nacionalista marcomidense dijo este lunes estar de acuerdo con el control de las exoneraciones y que si hay abuses, se sancionen en el país. En ese sentido, el parlamentario indicó que el tema tributario es bastante sensible y tratarán de ponerle cuidado una vez envíe el proyecto de ley el Poder Ejecutivo. El diputado del mayor partido opositor en el legislativo espera que el tema de justicia tributaria no vaya a ser un ataque ideológico al sector privado. De igual forma, dejó en claro que no acompañarán una normativa que venga a desincentivar la inversión. Y es que estas declaraciones del asesor presidencial ha causado gran revuelo. Y es que ha mencionado que a algunos dirigentes de Libre les hace falta el gas, o sea, que les hace falta que le tiren bombas lacrimógenas. Escuchémoslo. Por si no creen, estas son las palabras que dijo el máximo dirigente del Partido Libre. Miren, yo les decía que Tavo hace una gran labor, trabaja directamente con nosotros, tratando de colocar, de ayudar y de brindar un servicio en este proceso traumático, traumático, caótico de salir de una dictadura de 12 años y de un bipartidismo, un bipartidismo de 132 años a querer ser un gobierno democrático, un gobierno tolerante, un gobierno que no reprime. Es difícil. Porque la gente está acostumbrada al gas. Está acostumbrada. Pregúntele al grío. El grío el otro día me dijo, y me dijo, ¿y cuándo van a gasiar? Porque ya le hace falta. ¿Cierto? Es cierto. La gente de Libre necesita. Es que le hace falta, compañero. A mí me lo dicen. Fíjate que el otro día me propusieron a mí, me dicen, mire, para el aniversario del golpe queremos hacer lo que hacíamos en tiempo de Juan Orlando, que nos armábamos en la Kennedy, veníamos en una marcha, llegábamos a la Casa Presidencial y ahí me decían, ¡Fuera, jo! Entonces le voy a, pues, hagamos lo mismo, pero en la Casa Presidencial Juan Orlando lo gaseaba. Ah, no, me dice, pero ya ahí ya no vamos. Ah, pero entonces, entonces no es igual en el tiempo de Juan Orlando. Ellos quieren movilizarse, pero que no lo gaseen. Es de ya no es libre. No. Bueno, entonces, cuando, cuando algún grupo, un colectivo, mire, nosotros queremos hacer igual como hacíamos en la lucha, para sentirnos que estamos en la lucha, tiene que venir entonces Sabión y tiene que venir, entonces, el cariño de, que le dan a ustedes las fuerzas del orden. Entonces, como Xiomar ha dicho que no, y ha estado a punto, porque es ese. Óigame, hasta cierto punto, la gente no entiende los alcances de una tolerancia de un sistema democrático y de que una mujer con sensibilidad social, con sensibilidad política, con respeto a los derechos humanos, gobierne. Fíjate que hay veces, y se lo digo aquí a mi amigo Esponda, hay veces dos maestros no llegan a una escuela durante una semana, no llegan. La siguiente semana, en vez de ir a mesera Esponda, se toman la carretera, óigame, la carretera intercontinental, la que une toda América, y paran a El Salvador, paran a Nicaragua, paran a Guatemala, paran el comercio, pagan todos los sistemas, los que llevan enfermos, la gente que va con su familia, hay veces hay cuatro mil carros parados, porque dos maestros no han llegado a una escuela y ponen llantas. Y como Xiomara dice, hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar el derecho a la protesta, nosotros llegamos a través de la protesta, entonces dice, dialoguen. Compañero, hay veces uno no puede dialogar con los que no quieren dialogar. Entonces, entonces viene Ivis y le habla a Esponda, y le dice, ministro, tiene que salir usted, si sale lo mecen, lo mecen, y le dice, la tiene encantada a Esponda, mecerlo, con todio y casaña lo van a mecer. Y ahora, ¿a dónde quieren sacar a Xiomara, que se fue para China? A Xiomara la quieren sacar para Júpiter, para Neptuno, para Plutón la quieren sacar. Ese es el grupo de conservadores que tienen el poder en este país, compañero, no me canso de decirlo, defiendan a Libre, defiendan este proceso de cambio y de transformación refundacional, revolucionario, pacífico, entregado a una causa social que la demanda el pueblo hondureño desde hace décadas. Y este es el resumen de noticias para el día de hoy. No se olviden, activar las notificaciones, suscribirse, y estar pendiente de todas nuestras publicaciones.